Si algo hemos promovido mucho nosotros en selecciones nacionales es dejar las cosas que no están en nuestras manos y ponerle atención a lo nuestro, pero también tenemos que estar claros que no podemos dejar que las cosas sigan sucediendo de la misma forma y que sigamos afectados, que se den cuenta que estamos muy claros en lo que está pasando y en la forma como nos han arbitrado. Bueno, estamos haciendo una recopilación de todas las imágenes, ¿tú quieres que diga que sí? Eso es lo que quieres que diga. ¡Ponlo tú! ¡Ponlo tú! ¡Es así de fácil! Yo te estoy diciendo, nosotros nos hemos dado cuenta que ha habido jugadas muy claras y que el arbitraje nos ha afectado. Ya lo dije. A los únicos que no he visto que hayan dicho algo, no ustedes. O que lo hayan mencionado, o que lo hayan magnificado como magnifican otras cosas. No es queja, no es pretexto, porque también lo he comentado. A pesar de todo eso, tenemos que ganar y tenemos que calificar. Porque somos capaces, porque nos hemos preparado, tenemos un buen grupo. Por eso. Nunca he sido una persona de pretexto. Todo lo que pase a mi alrededor, que esté dentro de mis manos, yo soy responsable. No los demás. La verdad es que siempre me impone la cámara. Por eso siempre he sido así. No soy actor, les he comentado. Entonces... Gracias. Gracias. Gracias.